Está en los gobiernos. ¿Entienden, hermano? ¿Y cómo vamos a quitar estos gobiernos? ¿Usted cree que con guerras lo vamos a quitar? ¿Usted cree que con una bomba atómica se va a quitar? Tiene que venir el hombre de Dios para poder dar unas ciertas circunstancias en el cual este poder va a quedar inhabilitado. Entonces, vamos a ir a la escritura. Vamos a ver cuál es la escritura primera que tengo. Voy a leer porque tengo también Mateo 12. Vamos a ver Apocalipsis 20. Y ahí está la profecía. Ahí está la profecía de cómo es este mensajero, este ángel. La palabra ángel en la Biblia significa mensajero. Y si usted se fija en la Biblia, la palabra ángel está con minúscula. ¿Verdad? Eso significa que él es un hombre. Porque Dios tiene mensajeros hombres. ¿Verdad? El diablo tiene mensajeros hombres. ¿Sí, señor? ¿Entiendes? La gente tiene sus líderes. Nadie se escandaliza porque yo siga a un personaje. ¿Verdad? Del mundo. Puedo seguir a un cantante. Puedo tener la fotografía de él en mi casa. Y nadie se escandaliza. ¿Verdad? Nadie me va a decir, mire, porque estás idolatrando a ese hombre. Nadie dice eso. ¿Verdad que no? Puedo tener a un futbolista, ¿verdad? La fotografía de él. Y nadie se va a escandalizar porque yo tengo la fotografía del futbolista. Pero si tengo la foto de William Marion Brannan, que es el ángel de Dios, la gente se escandaliza. Pero ¿quiénes son los que se escandalizan? Los que tienen el diablo adentro. Porque ellos saben, ¿verdad? Que esto es la verdad. Y a un ángel que descendía del cielo. En primer lugar, hermano, él viene del cielo. Porque vamos a venir del cielo. Cuando esto acontezca va a ser que ya hemos ido a gozar las bodas del Cordero. Vamos a regresar con él y él trae esa cadena. Mire, como dice, vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Tenía la llave del infierno, ¿verdad? Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años. Lo dejó, ¿verdad? Como dije, incapaz, inmóvil. Y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él. Para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. 12. Mire como dice la escritura. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Parce que, ¿qué es lo que no es conmigo? Bien. Gracias. No. No. Gracias.